Hola, soy Ana Puch y me gustaría explicaros la leyenda de Draupadi, la historia de una princesa que no quería ser salvada por ningún príncipe. Había una vez, hace mucho tiempo, un reino muy lejano llamado Pachala. Situado en el norte de la India, este reino estaba repleto de ríos y valles. El rey y la reina no habían tenido nunca hijos. Para poder tener hijos, realizaron un ritual. Pidieron un deseo y durante muchas noches y muchos días, pensaron en su deseo con todas sus fuerzas. Al cabo de un tiempo tuvieron dos hijos que les llenaron de felicidad. El primero, un niño que se llamó Dristayun. La segunda, una niña que se llamó Draupadi. Draupadi era inteligente y valiente. Todas las personas del reino la admiraban. Cuando creció, su padre quería que se casase con el príncipe más heroico que existiese. Pero la princesa Draupadi no estaba de acuerdo con la decisión del rey. Aún así, el rey organizó una ceremonia para escogerle marido. Envió invitaciones a los príncipes de todos los países, cercanos y lejanos. Decoraron el palacio con diamantes, piedras preciosas y flores de todos los colores. Se reunieron centenares de príncipes llegados de todos los rincones del mundo. Impacientes por casarse con la princesa. La princesa miraba enfadada y estaba decidida a no hacer caso a su padre. Para escoger el candidato, el rey organizó un concurso. En el jardín instaló un gran aparato colocado encima de un estanco. Este aparato tenía un objeto giratorio en forma de pez. Este pez giratorio se podía ver reflejado en el agua del estanco que había debajo. Cerca colocó un arco muy pesado. Aquel que quisiera casarse con la princesa Draupadi tendría que levantar el enorme arco, doblarlo y tirar de la cuerda. Mirando el reflejo del pez del estanco, tendría que apuntar con la flecha y acertar en el pez giratorio. El rey exclamó, El príncipe que gane será un pretendiente digno de mi hija Draupadi. En cuanto se dieron cuenta de la dificultad del concurso, muchos príncipes se retiraron. Otros príncipes decidieron probar suerte, pero ninguno de ellos fue capaz ni tan solo de levantar el pesado arco. Así pues, el centenar de príncipes que habían venido para casarse con la princesa Draupadi fueron todos derrotados. Es una lástima que no haya ni un solo guerrero capaz de tirar la flecha y acertar, dijo el rey. De repente alguien gritó, ¡Sí, yo! ¡Estoy aquí! Y todas las personas se giraron para descubrir de dónde venía aquella voz. Era la princesa Draupadi, que dijo, ¡Quiero participar en el concurso, padre! Si gano, escogeré yo con quien me quiero casar. El rey respondió entre carcajadas, ¡Ja, ja, ja, ja! De acuerdo, veamos si puedes ganar. Entonces Draupadi se acercó con decisión al arco y lo levantó como si fuese ligero como la paja. Tensó la cuerda, apuntó la flecha y mientras miraba al agua del estanco, disparó y acertó en el pez giratorio al momento. ¡Maravilloso, excelente! Clamaron todos los príncipes, fascinados por aquello que acababan de ver. El rey reconoció que se había equivocado y le dijo, Draupadi, joven heroína, has demostrado tu valor y tenías razón. Te he dado mi palabra, así que te casarás con quien tú decidas. Como la princesa Draupadi había ganado el concurso y había convencido a su padre, decidió no casarse todavía. Solo se casaría si encontraba la persona adecuada. Alguien que nunca decidiese ni pensase por ella. Espero que os haya gustado. En muchos casos, los personajes de los cuentos ejemplifican pautas de comportamiento estereotipadas que se consideran propias de hombres o de mujeres. Muchas historias continúan ofreciendo modelos de masculinidad y feminidad desiguales y que invisibilizan a las mujeres. Esto pasa a menudo con los cuentos populares. No se trata de dejar estas historias de lado, ya que forman parte de nuestra tradición y cultura. Lo importante es que podamos revisarlas en perspectiva de género y tomar conciencia de las desigualdades que muestran. ¿En qué nos tenemos que fijar? Os animo a elegir un cuento o una historia y que reflexionéis sobre las siguientes cuestiones. ¿Las características y rasgos de personalidad de los personajes reproducen estereotipos de género? Por ejemplo, ¿tenemos un príncipe valiente y fuerte y una princesa bonita, delicada y sumisa? ¿Las mujeres que aparecen en la historia tienen poder de decisión? ¿En la historia se fomenta el diálogo y la no violencia? ¿El número de personajes femeninos y masculinos está equilibrado? ¿La historia está contada con lenguaje inclusivo? ¿Muestra una relación de amor basada en la amistad, los cuidados y la comunicación en igualdad? Con este análisis te has puesto las gafas del género. ¡Enhorabuena! ¡Feliz día del libro! Yo me quedo en casa.